El español Eusebio Unsue, director del equipo Movistar, habló para un programa radial donde anunció que la partida de los ciclistas Nairo Quintana y el ecuatoriano Richard Carapaz es una realidad. Desde hace varias semanas, los medios de comunicación europeos anticiparon el futuro de estos ciclistas sudamericanos de la escuadra telefónica. Todo parece indicar que Nairo Quintana continuará su carrera en el equipo francés Arkea, que es de la segunda división del ciclismo mundial, aunque podría ascender el próximo año, mientras que Carapaz sería fichado por el equipo Ineos en el que está el colombiano Egan Bernal. Quintana todavía está negociando con su futuro equipo. De entrada, desde Francia aseguran que el boyacense llegaría a la Arkea junto a su paisano Wiener Anacona y su hermano Dayer Quintana. La noticia de la partida de Quintana del equipo Movistar se da en el momento más crítico de su carrera. En las etapas montañosas en los Pirineos de este Tour de Francia, Nairo se reventó físicamente y quedó sin opciones del título. El boyacense sigue en carrera y espera ganar una etapa en la última semana de la competencia. El mal rendimiento del colombiano hizo que en los últimos días le llovieran una infinidad de críticas, sobre todo por parte de la prensa española.